Y 10 docentes de la Escuelita Fuentes, una escuelita que por la inundación desapareció. El año pasado, en la reunión, se hizo en el sindicato, pero a la canasta. Este año hemos formado un grupo de exalumnos, yo no pertenezco, soy la señora de un exalumno, y hemos formado un grupo y queremos hacer una cena, para lo cual hicimos las tarjetas. Las tarjetas ya las tenemos a la venta porque la cena sería el día 30 de abril, o sea, este mes. Bien. Y las tenemos a la venta, que el alumno que no se haya podido visitar porque no lo hemos encontrado, no sabemos dónde vive, pueden solicitarla a la Casa del Señor del Valle, al teléfono 47 0050, o si no, ¿a quién les habla? Familia Fernández, al 40 15 78. Bien. Nosotros se la alcanzamos. Ajá. Irma, decías, el año anterior ya hicieron un encuentro. Hubo buena cantidad de gente. Sí, lo que pasa es que hay gente que no se enteró. Claro. Y no fue, y hay gente que no vive acá. El año pasado tuvimos dos o tres familias que no eran de acá. Ajá. Y este año también tenemos ya confirmada gente que no es de acá, que va a venir, que no están viviendo acá en Pehuajó. Ajá. Y preparamos para 200 personas. Bien. Pero, no sé, vamos a ver. Una buena apuesta, al menos 200 personas, digo, para reunirse y recordar seguramente los momentos vividos en ese lugar. Y sí, porque hay personas que hace muchísimos años que no se ven. Claro. Que no se ven porque se fueron de acá, cada uno su destino y no se ven. Bueno, con todo lo que significa, ¿no? Esos encuentros, esas fiestas que tienen tanto de emotividad, tantos recuerdos. Es muy linda. El año pasado estuvo muy linda. Ajá. Y fue a la canasta, pero la gente mucho quería una cena. Por eso este año nos arriesgamos, formamos un grupo y nos arriesgamos a hacer una cena. Bien. Y tenemos la tarjeta, la tarjeta es económica, sale 150 pesos. Ajá. Y el menú es una empanada, de entrada una empanada. Y después es asado con ensalada. Ajá. Y helado de postre. Bien. Irma, bueno, vamos a reiterar entonces el día y el horario en que se va a realizar este encuentro. En el sindicato de los municipales, el día 30 de abril a las 21 horas. Bien, perfecto. ¿Y los números a dónde se pueden reservar las tarjetas? Las tarjetas al 470050 o 401578. Bien. Irma, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar reiterando esta información para que los exalumnos, la comunidad educativa de la Escuela Fuente se puedan enterar de este encuentro y puedan participar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Que tenga buen día. Bueno, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Irma Díez es la esposa de un exalumno de la Escuela Fuente.